Bienvenido o bienvenida a este nuevo tutorial, hoy te vamos a enseñar a cómo registrarte en iCloud de forma fácil y rápida. Esta es la nube de Apple, donde obtendrás 5 GB de almacenamiento gratuito. Recuerda que tienes enlace en la descripción, si tienes alguna duda estamos aquí para responderte, regálanos un like que nos ayuda mucho y ¡comencemos! Bien, estamos en la página principal de Google, ¿y qué hacemos? Escribimos iCloud. A la primera página le damos un clic y nos pide iniciar sesión, le damos un clic. Que no tenemos Apple ID, no pasa nada, le damos a crear id de Apple. ¿Qué es lo que nos pide? Nuestro nombre, apellido, el país, la fecha de nacimiento, el mail, la contraseña, confirmar la contraseña, el país, el número de teléfono, si queremos recibir anuncio, aplicaciones y el captcha. Ahora, vamos a ello. Una vez rellenados los datos, le damos a continuar. Nos llegará un mail a nuestro correo electrónico. Ya en nuestro correo electrónico, aquí está el código de confirmación. Lo copiamos y lo pegamos aquí. Y le damos a continuar. Y también nos llegará un código de confirmación a nuestro número de teléfono. Lo tipeamos y le damos a continuar. Ahora tenemos que aceptar los términos y condiciones de iCloud. Le damos a aceptar. Le damos también a aceptar. Y ya nos dan la bienvenida a iCloud. ¿Y qué podemos hacer acá? Podemos cargar un archivo desde nuestra computadora. Escribir notas. Una hoja de cálculo. Documentos, etc. Y bueno, ha sido fácil, ¿no? Espero que te haya sido de utilidad. ¿Te quedó alguna duda? Puedes preguntarnos aquí abajo que estamos para responderte en todo lo que necesites. Danos un buen like, suscríbete, porque vamos a seguir trayendo contenido como este. Un abrazo y hasta el próximo video.